hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo oigan y pues hoy me encuentro acá en la Riviera Maya y obviamente me iba de acá de pasar la oportunidad de mostrarles el hotel donde nos estábamos hospedando, vinimos por unos días para celebrar el fin de año y comenzar un nuevo año, esa es la entrada, estamos en el hotel occidental a Descaret Destino que es de la cadena del Barceló, ya nos hemos quedado en algunos del Barceló, pero en este es la primera vez que nos hospedamos acá, vengan para que conozcan el lobby oigan pues luego luego así de la entrada está la recepción aquí del lado, bueno si entras, está del lado izquierdo este cuando llegamos nos atendió un chico que se llama Alfonso, nos atendió súper bien la verdad es el que nos ha atendido muy muy bien de toda la cadena de Barceló, de los hoteles que nos hemos quedado es el que mejor nos ha tratado en pues en muchas cosas, les quería comentar que antes de continuar con el vídeo los invito a que se suscriban que es totalmente gratis y activan la campanita van a recibir notificaciones y la verdad que con ese clic ahí en suscribirse me ayudan bastante, pero bueno vamos a continuar oigan miren de la entrada de la entrada principal todo 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 sí derecho hasta el fondo es la playa o sea es el caminito todo ese caminito te lleva ahorita pues obviamente no se ve porque ya hay es de noche pero se los voy a mostrar ya de día y hago de que todo ese camino te lleva a la playa oigan pues ahora sí va a llegar el momento de ver la habitación a mí me tocó en el edificio 10 que es prácticamente en el lobby subiendo y pues vengan vamos ya vamos a llegar oigan pues miren la puerta se abre con el con la pulsera segunda que es la 10-306 ahí está prende el poquitito a ver pues miren luego lo voy entrando a la derecha está el clóset miren que es así con la plancha y todo ese espacio para colgar la ropa hay un paraguas y del lado izquierdo está el baño y del lado izquierdo está el baño aquí tengo que quedar una pequeña y dejaron unas tee y dejaron unos quips jabón y castela se agarró y dejaron unas cuayas y otra que ya está vamos a ver un espejo acá aquí un espejo tamaño este pues completo y miren esto ahí te seeing La habitación es de dos camas, tiene una puerta supongo que es por ejemplo como cuando vienen familias así que pues quieren estar la habitación juntos, acá está la tele, me dijeron que había uno atrás, vamos a ver aquí está surtido de pepsis, agua, cerveza para los hielos y café y este es también café, ah no, es para el café, esta es la cafetera y miren, nos dejaron unas frutitas, unas fresas con chocolate y esta botella de vino blanco nos dijeron que pues era cortesía ahora sí, vamos a ver, por acá está el balcón están aquí dos sillas, una mesita y pues tiene vista, ah miren es el lago, el lago que pues que conecta creo que el pues el hotel así de que todas las habitaciones pues se ve bien la habitación ahorita pues vamos llegando, se ve este amplia miren y pues tiene todo lo necesario y aquí les voy a dejar el precio de lo que fue cinco noches pues en temporada alta porque pues ya hoy llegamos y es 30 de diciembre unos momentos después miren, esta es la, el buffet de cena aquí está así como que una barra de pan diferente tipo de pan y pues vamos a ver vamos a comenzar por acá que les voy a mostrar esta es la estación de pastas miren aquí como que seleccionas aquí ya está, está preparada miren y por acá seleccionas así como que como te gustaría una pasta si no es, si no quieres acá está la barra de frutas por acá hay más frutas miren acá ensaladas por acá más para barra de ensaladas esa ya más como de lechuga y así por acá ya empieza así ya la cena dicen quinoa, arroz, verduras, papa esa pasta se ve rica que hay salsas y por acá hay más bueno estos son los mismos de aquel lado y acá está una barra de carnes frías por acá están los quesos miren y acá está la barra de ya llegamos a la barra de postres miren pues sí está muy variado bueno todavía me falta acá o sea hay muchos postres no manches y por acá está otra estación que dice hamburguesas y hot dogs miren ahora sí acá está como que la barra más así de carnes vamos a ver miren aquí es aquí empieza es pescado un puré de zanahoria camarones y acá te preparan así como que a la parrilla veo que es pescado y carne de res acá hay pollo y pues ahora sí vamos a ver a ver qué nos antoja hola buenos días oigan pues miren ahorita ya voy de camino a desayunar son las 9 de la mañana vamos a ver qué tal está de gente y así oigan miren estoy acá por el lobby miren miren aquí están unas guacamayas sí nos comentaron que tenían varios animales y que pues no no se les debe dar de comer miren vamos a ver qué otros animales encontramos en el camino y miren les quiero mostrar el camino que se recorre por acá por este puente les voy a mostrar aquí el camino miren para ir al restaurante buffet pues por la habitación que me tocó a mí se tiene que recorrer pues súper poquito porque yo estoy en este edificio este amarillo entonces nada más cruzo puede ser por este puente por donde voy ahorita o por aquel que sea acá enfrente y pues pronto llegamos a miren los puentes pronto llegamos al restaurante buffet que es el principal porque nos comentaron que había otro que está frente a la playa que ese no hemos ido de hecho no conocemos todavía casi nada del hotel más que pues este pedacito porque ayer ya llegamos tarde entonces pues es el primer desayuno y hoy es 31 vamos a ver si si hay algo pues especial o diferente ya les estaré mostrándose ahí diferente tipo de desayuno y aquí aquí donde topa ya está el restaurante vamos a ver si si hay fila porque porque el hotel está lleno vamos a ver si hay mucho fila pero ya está pero 7 5 cuando se tenga oigan y pues ya miren mi tía ya está por desayunar ¿qué tal? ¿qué encontró? no pues todo riquísimo ahorita Víctor me va a traer otro platillo pero el café eso está riquísimo aquí fruta gelatina pan una frutita jamaica café naranja delicioso todo bueno pues ahorita a mi tío a ver qué más me lo trajo anda ok ahorita vienes a ver así luego nos vamos a Montermorelos ah sí a Terán a Terán exacto dime mira qué rigura tenía hambre mándame tenía hambre sí mucha hambre la traigo desde ya de de Monterrey anda oigan es que amaneció es que si no puede una deuda tiene que suene suetercito porque está fresco acá y luego por recién bañadita por más te está grabando sí qué me trajiste chilaquiles chilaquiles chilenratas salchicha ratas no quitado salchichas ah lo mismo verdad sí lo mismo para no pelearlo andale ¿qué encuentro yo? andale oigan y pues miren aquí está una aguas porque hay escalones aquí está una barra así de pan hay una variedad de pan dulce y veo que en estas vasijas es como pan caliente o sea para mantenerlo así como que calientito y pues también pan así blanco como anoche bueno como en la cena también miren y para tostar pan vamos a ver qué más hay por acá miren acá vamos a comenzar por este lado es como una barra de omelettes y aquí te preparan omelette están las salsitas ya depende qué tipo de huevo o omelette quieres y por aquel lado está lo que miren por ejemplo lo que le gusta es agregar vamos a ver por acá veo una barra así como de salsas cereal unas ensaladas acá una barra de carnes frías y por el otro lado es queso miren una variedad de quesos vamos a ver qué hay en esta isla son así por ejemplo plátanos chilaquiles acá están pues complementos de que mermeladas 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 diferente tipo de mermeladas mermeladas de la casa claras de huevo frijoles papa y por ese lado más yogur gelatinas aquí es donde se surtió mi tía Silvia y por este lado hay más fruta si hay una variedad de fruta miren nueces acá hay más fruta un día y por este lado miren las donas se ven súper ricas y acá también es como de omelette estoy viendo que aquí está la fila y huevos al gusto miren aquí está la chica preparando omelettes y de este lado están pues los complementos ahora sí vamos a ver lo que está acá en la pues en la barra que está así como que más alargada aquí hay chocolate caliente avena está preparando así como que taquitos quesadillas y ahí están diferentes guisos acá hay hot cakes miren y por este lado unos este pues hot cakes cinnamon roll pues hay una gran variedad ahorita vamos a ver a ver que se me antoja oigan pues ahora sí ya es un momento de ir a conocer la playa vengan ya 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 casi llegamos me agarra el micrófono porque acá como hay más este se ve que hay más ruido ya se escucha la música y así de las actividades vamos a ver miren estoy viendo que aquí antes de llegar al área de la playa está aquí como que un una cancha de boli miren de aquel lado y también así para jugar fútbol ay miren acaso donde entregas las toallas donde cambias con la tarjetita esta es la palapa así de las toallas y veo que dice que de 8 de la mañana a 6 de la tarde entonces puedes venir a cambiar tu toalla y así y pues ya la dejas tienes hasta las 6 y si no pues te la llevas al cuarto y al día siguiente la cambias o así y pues bueno se me fue lo que iba a decir miren ese es el área que les dije aquí este de de boli allá se ve está como que un área de miembros o algo así porque veo que está un letrero así ahí dice miembros solamente miembros y vamos a ver por dónde está el acceso a la playa por dónde nos vamos por aquí ay está padre oigan miren está bien padre si ve que la playa está así como ay como que la formaron entonces no hay mucha ola y se ve así como que bien calmadita o sea así bien tranquila porque veo que allá está una barrera entonces así como que pues ya no entra la ola así brava fuerte mira y o sea está chiquito la playa el área pero pues sí está bien ahorita que es temporada súper súper alta pues sí o sea no se ve tan lleno sí se ve lleno pero no así de exagerado de gente lo que sí es de que no creo que encontremos camastros ahorita y de este lado miren por acá está el bar oigan y pues otra de las cosas que están padres de este hotel es que miren aquí está justo enseguida del parque escaret y aquí tiene una puerta para entrar al parque o sea pues no tienes que ir así de que en autobús ni nada sino caminando te vas aquí a la entrada que está frente a la playa o sea y aquí ya puedes entrar al parque miren o sea aquí ya llegas o sea ya estando aquí súper cerquita oigan y pues ya vamos a empezar la clase de agua eso vamos a ver a ver qué tal o sea puede ser en el agua o aquí oigan y pues ya Me hice un hechizo con esa cola, luego me dijo yo soy colo Arriba la mano, que tengo la pistola Tiene un monte, traigo machete Chiqui 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 Miren aquí está un mapa del hotel para que pues más o menos te ubiques por ejemplo Ahorita estamos, bueno pero estamos por aquí por esta zona verdad Y vamos a buscar las albercas para mostrarles cómo están las albercas Oigan y miren caminando buscando las albercas vi este pues un campo de golf así como un mini campo de golf Miren aquí están los hoyos, aquí está uno y así están distribuidos, está padre Oigan miren ya encontramos una de las albercas justo enfrente del edificio 21 Es este edificio, miren están esas albercas así como que tipo jacuzzi Sale el agüita bien padre y está enorme la alberca, bueno de aquí se ve súper grande Miren Son así como que unos jacuzzi Aquí está aquí está uno, allá está otro, allá se ve otro, o sea como todo alrededor de esta isla hay jacuzzi Miren Y están así como que hundidos dentro de la alberca Y se ve que la alberca está súper, a ver si no me caigo Miren De aquí a ver si se ve Miren O sea es todavía más para allá Está padre esta alberca Oigan miren encontramos aquí el lugar donde están los venaditos, mira que bonito No te vuelves de comer porque te regañan Miren por allá hay otros Qué padre Que los tienen así Bueno cuando llegamos aquí al hotel firmamos que pues no se debe de alimentar a los animales Ya que hay varias especies aquí dentro del hotel Entonces está prohibido darles de comer Para que sepan Miren por acá hay otro que está comiendo Miren enseguida aquí de los venados está esta Pues es un área con juegos para los niños, miren Están esos juegos Y miren enseguidita de esa área de niños Esta otra alberca Que tiene este ladito No sé si lleve a la Si conecta con la otra alberca donde Estaban ahorita los jacuzzis creo que sí Porque se ve como que Por allá Por allá Se me hace que esa es la alberca de los jacuzzis Miren aquí este puente Y Sigue así la alberca Y ahí ya está Pues se ve como que es un bar Este Este es el bar Miren la alberca Sigo caminando y por acá Miren Esta alberca sigue ahí está el bar Y por acá sigue O sea está enorme esa alberca Vamos a ver de acá arriba a ver si se ve Como hasta donde llega O se ve que sigue Miren Oigan y miren Este que les dije que era un bar Es un bar snack Entonces ahorita les voy a mostrar Snack bar el lago Este Les voy a mostrar lo que tienen así de snack Venga vamos a entrar Y estoy viendo que dice Miren que dice De once quince de la mañana A seis de la tarde Vamos a ver Que es lo que tienen Miren este es el snack Vamos a ver Aquí tienen como que una barra Veo que de ensaladas Miren Postres Y vamos a ver Y vamos a ver Que hay por acá Acá estaba Así como que una eslita De panes Y vamos a ver 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 Miren Miren y aquí enseguida está el bar Arriba ¿A qué hora está abierto el bar? A partir de las seis está abierto A partir de las seis está abierto Se cierra Ah se cierra la seis Y está de De la mañana En la siguiente A ver Porque es el pescador Ah ok Sí Hasta las dos Aquí es el restaurante del pescador En la noche No El bar es que se llama Bar es snack Ok Sí Solo como Algo ligero Paco Y esa No Ah muy bien Exacto Bueno gracias Miren de una vez aprovechando Pedí un mojito De fresa Está bueno Y aprovechar también Que vamos pasando aquí Por el Kids Club Miren Y estoy viendo que tienen un horario De diez de la mañana De diez y media de la mañana Cinco de la tarde Y La edad que aceptan Es de Cuatro años A doce años Aquí está la información Por si traen niños Y les gusta A los niños les gusta decir las actividades Pues quedarse y convivir con otros niños Y así Pues está bien padre Para que aprovechen Oigan y una cosa importante Para la gente que fuma Pues Eh En el hotel Casi En todo el hotel No No se puede fumar Entonces tienen unas áreas Como que exclusivas Para los fumadores Y por ejemplo Este es un área de esas Aquí tienen como que unas Este Sombrillas Sillas Así la mesita Y miren Aquí dice que Esta Esta zona Está designada Para fumadores Oigan miren Estamos aquí en la En la alberca Y está un venadito Miren Aquí está la alberca Y aquí está el venadito Más tarde Más tarde Y aquí está el venadito Más tarde Más tarde Más tarde Más tarde Más tarde Gracias por ver el video. 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 Gracias. Al día siguiente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.